No voy a entrar a ningún lugar Todo siempre igual, me empiezo a desintegrar No aguanto más, me largo de acá Desde tanta gente nado en mi soledad Ya descubrí cómo ser perfecta Ser perfecta no me interesa Nada va a cambiar Nada, nada Habla sin escuchar Me empiezo a asfixiar No voy a perderme en tu mente voraz Si vuelvo a caer Es que me tenté No voy a escapar ya Ni lo vuelvo a intentar Ya descubrí cómo ser perfecta Ser perfecta no me interesa Nada va a cambiar Nada, nada Nada es peor Nada es mejor Pura diversión Pura diversión está perdiendo el sabor Ya descubrí cómo ser perfecta Ser perfecta no me interesa ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Dando vueltas Dando vueltas Y más vueltas Y más vueltas Y más vueltas Para atrás No vuelvo nunca más Nunca más Recognizas Nothing No vuelvo augal Cuidado No 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 No